Saludos, gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Aquí estamos en una edición especial de En Política, bueno, aquí se va a hablar de política ahora, se va a hablar de política largo entendido, yo no sé si trajo algo, si vino, si está como antes, si ya cambió su estilo, si vino con los guantes puestos, o si el hombre está como antes, no entiendo mucho, pero voy a entrevistar a un señor a continuación, que yo lo he entrevistado en otras ocasiones, y las veces que lo he entrevistado, no hemos salido peleando porque él decidió que conmigo no va a pelear, y yo también decidí que con él no voy a pelear, porque no se puede señores pelear con la gente que está tratando de echar el país para adelante, y como el interés mío es parecido al interés de él, tenemos aquí con nosotros a Ramfis Domínguez Trujillo, ¿tú sabes cómo yo te decía antes a ti? ¿Cómo, cómo? El nieto de Trujillo. El nieto, y ahora cómo me dice Ramfis, nada más. Ramfis Domínguez. Oye, William, qué chulo estar por aquí. Ramfis, yo estoy contento de tenerte aquí. Igual yo de estar. Y te pido excusa, porque yo quisiera, ¿verdad?, recibirte en un estudio amplio, una cosa extravagante, pero esto es lo que humildemente me ha tocado levantar con el apoyo mío, sacrificando a la familia, sin buscar socios, porque tú sabes lo que pasa cuando se busca socios, pero vamos a hablar de ti. No, no, pero ¿sabes qué? Debo felicitarte, porque yo le dije a William, fuera de cámara, que cuando nosotros hicimos la entrevista allá en Nueva York, fue algo increíble. Cuando él se aparece con una laptop y digo yo, ven acá William, ¿cómo es que vamos a hacer la entrevista? Me dice, no, espérate, ram, 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 sacó su cámara, su equipo, lo manejamos todo, yo me quedé frío. Y llego aquí a los estudios, y ustedes ven el estudio, dice que es muy humilde y eso, pero señores, aquí hay equipos, como en Buen Dominicano, equipos por pipá. Aquí hay realmente, tengo que felicitarte, porque tiene una infraestructura, que Dios te la bendiga, William, de verdad, porque, oye, de verdad, que hay que quitarse el sombrero y decir, hermano, enhorabuena, porque esto está increíble, señores. Ojalá tengan la oportunidad de venir para acá en algún momento, porque humilde, pero potente y con el esfuerzo de un ser humano realmente interesado por su país. Ramfis, Ramfis, te traje aquí no para que hable de mí, sino para que hable de política. Vamos a hablar de política. Mira, la gente desde que supo que Ramfis venía para acá, de una vez me dijeron, William, desde que Ramfis llegue, no lo deje ni sentar, y pregúntale, que cómo es eso de una alianza del PNBC y el PLD, que si él va a aceptar eso. Mira, yo dije claramente cuando salieron esas noticias, porque realmente me sentía hasta mal, porque yo me dirigí hacia un programa de televisión, la Junta había aplazado hasta las 6 de la tarde del martes la entrega de todas las alianzas formales, esa fue la extensión que ellos dieron. Al otro día a las 8 de la mañana yo me dirigí a un programa de televisión y los periodistas me dicen, ven acá o me hacen la pregunta, me hacen el planteamiento, tú hiciste o el partido hizo una alianza con el PLD, y como nosotros acordamos que cualquier alianza, cualquier candidatura, se tenía que consensuar entre el PNBC y entre el candidato, yo estaba consciente de que era imposible que ellos hubiesen incurrido en ese tipo de, diría yo que, un error, de ese tipo de error, por decirlo así, dándole el beneficio de la duda, y yo dije que no, que nosotros no habíamos hecho ningún tipo de alianza, saliendo del programa de televisión, me encuentro con 30 llamadas de gente que, que es lo que está pasando, que hiciste una alianza, a tal punto que me dirijo a los medios de comunicación, como hago yo diariamente, y me encuentro también que hablan del PNBC, de la alianza del PNBC, inmediatamente reúno al equipo de comunicación y digo, mira nosotros tenemos que emitir un mensaje, en lo que nosotros averiguamos esto, se nos cae el proyecto, y entonces producimos el video aquel donde yo digo, señores yo no tengo conocimiento de las alianzas, vamos a investigarlo y voy a fijar mi posición, dicho sea de paso, el presidente del partido Juan Cohen, me mandó las alianzas, por fin, antes de ayer a mi oficina, dentro de cual estaba una alianza con el PLD, como he dicho, y lo único que quiero decir aquí en este momento, porque hay cosas que uno tiene que manejar políticamente, y yo lo que le pido a todo el público oyente, es confianza, y realmente paciencia, porque di mi palabra que en los próximos días voy a fijar mi posición, pero como ustedes comprenderán, eso es algo ante lo cual yo no me puedo quedar de brazos cruzados, porque este es un proyecto transparente, un proyecto que se ha manejado de una forma totalmente íntegra, y yo no puedo permitir que nos hagan coca, como quien dice, el representante del PLD, ante todo ese tipo de alianzas, que es Danilo Díaz, fue a un programa de televisión o de radio, donde Andrés L. Mateo, y otro periodista que ahora no recuerdo el nombre, Ricardo Nieves, Ricardo Nieves, efectivamente, mi amigo Ricardo Nieves, un excelente periodista, los dos excelentes periodistas, yo conozco bien a Ricardo Nieves, que trabajamos juntos en Bonao, Ricardo Nieves es mi amigo personal. Pues yo lo conocía él saliendo de los estudios de S&N, pero en esa entrevista lo que a mí me gustó es que Danilo aclara que en ningún momento me ha conocido a mí, que en ningún momento fui partícipe de esas reuniones, que simplemente se reunió con la cúpula del comité político del PNBC para llegar a esas alianzas, entonces, como le digo, estamos tomando carta en el asunto, en los próximos días vamos a fijar nuestra posición y vamos a darle la solución que nosotros entablamos desde ya, porque, vuelvo y le digo, es una incoherencia decirme este es el proyecto independiente, un proyecto totalmente transparente, y entonces entrar en una alianza con el partido oficial, cuando nosotros hemos sido el único que ha enfrentado y realmente quien representa la única oposición aquí en el país, de modo que paciencia y confianza, porque nosotros estamos claros en lo que tenemos que hacer y les digo para que ustedes sepan que yo jamás defraudaré esa confianza. Bueno, pues, ahí está dicho para los que llevan anotaciones. Así mismo. Así mismo. El camarógrafo de esta cámara, que ponga a grabar esa cámara, el camarógrafo de esa cámara, que la ponga a grabar. Ok. Entonces, porque tú estás diciendo, Ralfis, cosas que van a quedar para la historia. Absolutamente. En este canal. Pero, ¿va a ser Ralfis Domínguez Trujillo candidato presidencial aceptado por la Junta? Y tú lo vas a dudar. Señores, oígame, yo le dije a una de la gente mía el otro día, cuando yo vi que nosotros tenemos hasta el 3 de marzo, ya nosotros fuimos proclamados, dicho sea de paso la candidatura mía, fue asentada allá en la Junta Central Electoral, porque ellos incluso hacen presencia en la asamblea donde a mí me proclaman, porque eso es parte del proceso electoral, y los papeles están obviamente asentados ya en la Junta Central Electoral. Lo que ellos tienen que esperar, que yo formalmente les solicite, obviamente, que me certifiquen la candidatura. Nosotros tenemos hasta el 3 de marzo para lograr eso, porque en este momento lo que están es en revisión de todas las candidaturas municipales que se vencen o cierran el 3 de diciembre. Pero yo le dije a la gente, mira, yo voy a presentar los papeles en los próximos días, pero yo no tengo duda alguna que lo van a... Nunca he tenido la duda de que me tienen que certificar, pero ahora con la certificación de Leonel Fernández que todavía tiene su pasaporte norteamericano, como dijo una de las periodistas del programa del Gobierno de la Tarde, ya es un clavo pasado, Yulisa Céspedes, que dijo, no, no, entonces ya tu candidatura es un clavo pasado. Absolutamente que ellos no tienen forma de rechazarlo, y menos habiendo rechazado a alguien que tiene su pasaporte norteamericano intacto, como lo es el del expresidente Leonel Fernández. Entonces, yo no tengo ninguna duda, siempre he dicho que nosotros hemos manejado todo dentro del marco de la ley, y ya lo verán en pocos días, si Dios lo permite. Rafi, otra pregunta que se hace en muchos dominicanos, principalmente los dominicanos en el exterior, ¿por qué no se siente en República Dominicana esa presencia de Rafis, con la euforia que se siente en Estados Unidos, en Europa, y en otros países donde residen dominicanos? ¿Por qué tanta euforia allá, y aquí como que es más tímida la cosa? Mira, realmente nosotros hemos hecho un gran trabajo aquí en la República Dominicana, pero hay una condición que afecta, obviamente, la percepción de la gente, y es el control de los medios. Aquí en República Dominicana hay un gran control sobre los medios, como siempre he dicho, se le paga o se usan 20 millones de dólares al mes de recursos del Estado para comprar los medios de comunicación. Entonces, la incidencia de Rafi y Domínguez Trujillo, que es la única y verdadera oposición en el país, obviamente van a echarla hacia un lado, van a tratar de boicotearla, van a cerrarle el paso, y es lo que han hecho ellos a través de estos tiempos. Ahora, hay medios de periódicos, de noticias, que ni tan siquiera mencionan el nombre de Rafi y Domínguez Trujillo, como es el caso del diario Libre, que es realmente bochornoso ver que un diario de esa envergadura puede hacerle caso omiso a lo que es el deseo del pueblo. Eso demuestra simple y sencillamente que es un periódico que está totalmente inclinado, empezando desde el director hasta abajo, tiene que serlo, porque yo no me explico por qué ellos no le dan ningún tipo de apertura. Y uno no puede decir, no, 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 mira, le vamos a cerrar el paso a un candidato porque eso es antidemocrático. Aquí tenemos que hacer valer el derecho de libre expresión y la ley electoral exige que le den apertura a todos los candidatos. Y eso hay que verlo claramente. Es uno de los medios y podemos mencionar otros tantos más. Sin embargo, ahora con el lanzamiento de la campaña oficial municipal, estamos haciendo lo que va a dejar un efecto por todo el territorio nacional, que es lanzándonos a las calles para apoyar las candidaturas de los regidores, de los alcaldes, de los vocales, de los directores de los distritos municipales y saliendo a la calle para apoyar esas candidaturas que es lo que nos permite la ley en este momento. Y ahí es que nosotros vamos a tener ese contacto de tú a tú con el pueblo donde la gente va a poder hablar con Rámpido Miguel Trujillo, con todos los candidatos de Rámpido Miguel Trujillo para ver cuáles son las posturas de nosotros. Pero más allá de eso hay que hablar claramente. La campaña de Rámpido Miguel Trujillo y todo este gran equipo se ha hecho sin recursos prácticamente. O sea, nosotros hemos desarrollado esta campaña sobre la base de recursos personales míos y de dos o tres empresarios más que nos han acompañado a lo largo de este camino. Eso es lo que tú dices que es interesante sin recursos. Porque aquí me llamó uno los otros días y me preguntó ¿y cuánto te paga Rámpido? Mira, lo que nosotros hemos visto en este proyecto y entre eso debo contar la apertura de periodistas como tú que se han mostrado siempre muy fiel a la verdad y lo que uno percibe es simple y sencillamente que está reportando lo que tú recibes por medio de los diferentes o las diferentes fuentes de informaciones que manejan. Ahora, Rámpido, ¿cómo yo voy a Estados Unidos y hago contacto con los dominicanos allá y por donde quiera que paso me dicen que están con Rámpis y yo voy a venir a este canal a decir lo contrario? Yo tengo que decir las cosas como son. Primero, yo tengo algo y es que yo no miento. Tengo un principio que yo sé que el que miente tiene un problema con Dios y yo con Dios no quiero ningún tipo de problema. Estamos claros. Yo soy igual. Entonces, no quiero problema con Dios y no hablo mentira. Por eso, me gusta siempre hablar la cosa de frente y decirla. Ahora, ¿cómo va Rámpis a llegar a la presidencia de la República en un país donde están estos partidos tradicionales uniéndose en bloque para para acaparar la mayoría de los votos? ¿Tiene Rámpis posibilidades reales de enfrentar a estos bloques de partidos? Mira, lo que uno tiene que ver, William, es la voluntad del pueblo. Lamentablemente, hoy han cogido el campo político y tenemos un grupito aquí. De este lado, de este grupo, tenemos a Lionel, tenemos a Luis, a Binader y a Quique Antun que se han unido a hacer un bloque fuerte y del otro lado tenemos al PLD. ¿Pero qué pasa? Todo el mundo sabe que Luis, Lionel y Quique son políticos tradicionales que ya tienen una trayectoria dentro de un partido, que no hacen oposición porque tienen compromisos y del otro lado tenemos el oficialismo que también está comprometido con el sistema. Entonces, en el medio ahí está Ranfi Domíguez Trujillo haciendo su trabajo, desarrollando toda la gama de propuestas simple y sencillamente atendiendo las necesidades y las plegarias del pueblo y de la mano de Dios, como siempre he dicho porque para mí Dios es eje fundamental de este proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Si uno ve las mediciones, la voluntad del pueblo es lo que tiene que imperar en las elecciones y eso es lo que nosotros vamos a ver en el 2020 mucho más que en cualquier otro proceso electoral. ¿Por qué? Porque el pueblo está saliendo a las calles y hemos visto una ola realmente de empoderamiento social, ciudadano, empezando por Chile, empezando en Venezuela, empezando en Bolivia, ahora tienen un gran movimiento en Colombia que tienen al azote al presidente de ese país. Entonces, hoy por hoy el pueblo está empoderado y eso lo podemos ver en las diferentes actividades donde sin dar 500 pesos, un pica-pollo, un pote de romo, la gente está saliendo a apoyar la candidatura de Ranfi y Domínguez Trujillo y vamos a ver los números y los números en las encuestas reales, en las encuestas digitales hemos visto que nosotros no perdemos ninguna sola encuesta. De 238 mil votos tenemos un promedio de 63 mil cuando estamos de tú a tú con los otros candidatos. Cuando es el conjunto de los candidatos tenemos un promedio por encima del 57% con más de 150 mil votos. Es decir que eso se va a traducir en una realidad del 17 de mayo del 2020 y así mismo las encuestas reales que manejan los diferentes partidos nosotros estamos marcando por encima de un 20% sin haber salido a la calle a hacer campaña porque Luis tuvo el beneficio de hacer campaña y de gastarse 2 millones de dólares es decir 117 millones de pesos con dos semanas de antelación para las primarias y así mismo todos los demás candidatos Gonzalo Castillo se gastó 300 o 200 y pico de millones de pesos todo el mundo ha gastado un bojote cuarto en promoverse dentro de las actividades de primaria nosotros no hemos tenido ese beneficio estamos marcando igual que la mayoría de los candidatos ahora al salir a las calles al salir con recursos que ya tenemos asegurados para la campaña otro gallo va a cantar y ya veremos el 17 de mayo la victoria de este lado anoche hicimos una encuesta aquí no me digas aquí que todos los sábados tenemos aquí en el puerto TV una encuesta y esa encuesta me han llamado para que yo deje de hacerla y me han llamado la gente de Ramf para que deje de hacer eso también y porque perdimos porque es un abuso de nosotros contra los demás si no entonces siga entonces yo voy a seguirla y voy a seguirla porque aparte de eso Ramf tú sabes por qué hoy aquí no están bloqueando las señales y toda la cosa porque a esta hora aquí no hay programa y no se percataron que íbamos a tener a ti pero recibimos ataques a diario de bloqueo de señal de cosas entonces tú sabes cómo nosotros resolvamos eso aquí si tú miras nosotros tenemos aquí varios routers cuando bloquean uno cogemos el otro que bueno está eso tienen que aprender a bloquearlo todos juntos para que round y para qué ser presidente de un país que está hipotecado un país que debe mucho más de lo que produce un país que en los próximos 20 años pagando sin coger un chile prestado más pagando no paga ni la mitad de la deuda para qué una gente se mete en ese dolor de cabeza de ser presidente para qué tú quieres ser presidente de la república un país que está hipotecado que parece que no lo salva nadie mire esa es una respuesta sencilla por amor a mi patria yo justamente creo firmemente en la grandeza de mi país y entiendo que nosotros tenemos todas las condiciones a nuestro alcance para transformar la patria en lo que todos queremos estamos hablando de un endeudamiento por encima del 70% del producto interno bruto estamos hablando de un endeudamiento de 52 mil millones de dólares pero que nosotros tenemos la solución para eso que ningún otro político está proponiendo y es refinanciar la deuda pública con una moratoria de 5 o 6 años para invertir en lo que debe ser la columna vertebral de la economía de la república dominicana que es la agricultura si nosotros logramos llevar la agricultura al 100% de su productividad porque hoy estamos desperdiciando el 84% estamos utilizando solamente 16% vamos a multiplicar el producto interno bruto por 200 300% vamos a crecer la economía y vamos a generar los recursos para pagar la deuda externa todo de la mano de una política de mano dura para erradicar la corrupción y meter presos a todos los corruptos que hayan incurrido en la malversación de fondos del estado o sea tiene que haber una política realmente de transparentar el manejo de la economía y dejando todos los estamentos de la economía igual es decir vamos a seguir apoyando todos los demás elementos de nuestra productividad para seguir produciendo pero enfocarnos en retomar el tema de la agricultura que vuelvo y repito tiene que ser la columna vertebral de la economía de la república dominicana para abaratar el precio de la canasta básica para poner todos los dominicanos a comer nosotros podemos producir lo suficiente para el consumo interno y para poder exportar una gran cantidad de frutas y de vegetales hoy exportamos el 75% de todo lo que producimos aquí lo cual nos obliga entonces a importar productos para el consumo local entonces nosotros tenemos dominicanos que están pagando precios de importación para productos que nosotros cosechamos aquí la economía se puede arreglar y todas las demás condiciones tan nocivas que afectan al país se pueden corregir también dentro del marco de un gobierno que tenga la voluntad política de impulsar un régimen de consecuencias de impulsar el dinamismo dentro del Ministerio de Educación y erradicar la corrupción ahí que pueda realmente beneficiar a los policías a los profesores a los médicos dotándoles de salarios dignos que les permita trabajar a favor del pueblo dominicano sin tener que preocuparse por sus familias que que van a comer que como van a sobrevivir sobrevivir o sea tenemos muchas cosas pero todo eso se puede lograr con un gobierno que trabaje en aras de engrandecer a la patria he oído hablar de que tu proyecto está inscribiendo gente a nivel nacional e internacional en todas partes pero sin embargo nosotros aquí en este canal a diario recibimos decenas de llamadas de gente preocupado porque son ranfistas y no encuentran donde se van a inscribir ni con quien se van a inscribir por cierto que Jaime hizo un gran trabajo me mandó un número de uno de los coordinadores para que cada vez que llame uno yo le pase ese número y que se comunique con ustedes allá y eso es a diario que la gente está llamando porque tiene interés de inscribirse en el partido de ranfis y que no encuentran que quien es el dirigente en su zona que quien es entonces que están haciendo para mejorar esa parte mira nosotros lo primero es que quiero invitar a todos los amigos que nos visiten en la página oficial del proyecto que es www.ranfispresidente2020.com ahí mismo se pueden inscribir donde dice inscríbete le das ahí llenas toda la información y te pueden inscribir pero más allá de eso queremos poner en manos de todos ustedes un listado de los coordinadores donde ustedes se pueden dirigir todos los comandos de campaña y estamos haciendo ese inventario para ponerlo en la página web de nosotros ahí mismo en la dirección que nosotros le acabamos de dar y siempre le digo a la gente comuníquese con nosotros directamente al 849-225-2424 o a los números de los coordinadores de nosotros para que puedan con más facilidad tener contacto con la gente en su demarcación así entonces poner en manos las herramientas para que se puedan inscribir para que puedan obtener más informaciones sobre el proyecto cachucha los t-shirts todo el material de apoyo que nosotros tenemos para ofrecerle a todos ustedes pero hay que saber que el proyecto ha crecido de una forma tan vertiginosa que se nos ha hecho difícil realmente seguir manejando el tema de las inscripciones a la par con la demanda de modo que les pedimos mucha paciencia y agradeciéndole como siempre que se interesen por ser parte de este gran proyecto pero vamos poco a poco a corregir todas esas cosas nosotros hoy tenemos un equipo de 4 o 5 personas que lo único que hacen el día entero es digitar las inscripciones que nosotros recibimos en el comando de campaña de todo el territorio nacional o de todo el territorio nacional y se nos hace difícil porque son muchas digitaciones y queremos que las cosas queden bien tenemos un padrón muy 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 fuerte en este momento que va a dar mucho de que hablar en el 2020 Rafi tiene para todos estos días muchas actividades parece que comenzaste la campaña no ya si oficialmente desde que le abrieron la posibilidad de hacer campaña para los candidatos municipales ya nosotros hicimos una agenda de la mano de todos nuestros candidatos hoy estamos aquí en Villa Altagracia para inaugurar el local de nosotros aquí de la mano de nuestros candidatos y también entonces ahora todos los días vamos a tener una o dos actividades por todo el territorio nacional porque me he dispuesto a recorrer los 158 municipios de aquí hasta que cierre el año para poder darle la oportunidad a todos esos candidatos que se puedan beneficiar de tener esas actividades conjuntamente con el candidato porque yo digo que yo me debo a ellos y por ello nosotros tenemos que trabajar fuertemente Rafis ¿qué planes tiene un gobierno de Rafis Domínguez Trujillo para Villa Altagracia? Villa Altagracia que era un pueblo que contaba con dos empresas tenía el ingenio Catarey que fue por cierto el primer ingenio que construyó Trujillo así es y después tenía la industria nacional del papel y esas dos empresas cerraron y aquí en Villa Altagracia no quedó más empresas ¿qué planes tiene Rafis de un gobierno que encabece hacer algo en Villa Altagracia? Mira yo si quiero decir claramente que dentro del plan de Rafis Domínguez Trujillo nosotros vamos a descentralizar el gobierno es decir que nosotros vamos a poner en mano de cada provincia su capacidad productiva el manejo de sus propios recursos y que ellos mismos puedan tomar decisiones de lo que ellos pueden hacer y tienen que hacer para crecer su economía yo quiero que cada provincia se pueda valer por sí misma en esa tesitura vamos a lograr también entonces disminuir los niveles de corrupción que nosotros vemos en el gobierno central que esa es una de las metas que nosotros hemos decidido a enfrentarnos de una forma implacable porque tenemos que resolver y acabar de erradicar el tema de la corrupción sin embargo uno de los de los puntos claves en nuestro proyecto de agricultura son los ingenios y yo tengo un compromiso con todas las personas en República Dominicana de retomar el tema de los ingenios para rescatar el ingenio de Catarey el ingenio de Pringamosa y otros más otros más que simplemente lo cerraron y empezaron a repartir las tierras como un pastel como un bizcocho entonces nosotros vamos a poner todos los ingenios del país a trabajar de nuevo porque ese es un mercado importantísimo que va a incidir fuertemente en el crecimiento de la economía y de la agricultura en la República Dominicana pero más allá de eso como le he dicho nosotros queremos que ustedes mismos aquí en Villa impulsen su economía que ustedes a nivel municipal puedan tomar las decisiones y atraer las inversiones porque así mismo ustedes van a tener el control de su economía y empezar a dar incentivos y subvenciones para traer empresas aquí para que puedan desarrollar y fortalecer la economía de la República Dominicana y propiamente de Villa Altagracia y de la provincia de San Cristóbal porque este es un pueblo olvidado para que estemos claros un pueblo olvidado que no ha recibido ningún tipo de apoyo en mucho tiempo y yo quiero darle ese espaldarazo yo le digo a la gente que yo cuando me preguntan yo nací fuera del país en los Estados Unidos pero me formaron como dominicano de pura cepa yo me siento dominicano mil por mil pero cuando me preguntan yo digo yo soy nacido en la República Dominicana y soy de San Cristóbal este es mi provincia este es mi provincia y vamos a trabajar fuertemente para dotar a todos los los moradores de esta gran provincia de todas las oportunidades que se merecen Ramfis hay gente que dice y tu crees que yo siendo Ramfis estando bien en Miami voy a coger para acá un país con tanta delincuencia un país que se está cayendo a pedazo un país donde todos los días roban atracan asaltan y que la gente ya no puede ni salir a la calle que busca Ramfis en un país como este bueno hay veces que yo me pregunto eso mismo porque realmente las condiciones aquí son abrumantes son abrumadoras verdaderamente o sea son condiciones que hacen que uno mismo empiece a contemplar todos los aspectos tan perniciosos que uno vive como parte de nuestra cotidianidad pero la realidad es William que nosotros tenemos una responsabilidad ciudadana y no lo digo por Ramfis y Domínguez Trujillo sino por todos los dominicanos nosotros tenemos que enfrentarnos a los males que vivimos en la República Dominicana de una forma categórica y si nosotros no nos quedamos de brazos cruzados ¿a quién se lo vamos a dejar? yo tomé la decisión en el 2002 de vivir aquí en la República Dominicana de hacer mi vida aquí de desarrollarme dentro del marco de nuestra sociedad y para ello nosotros tenemos que corregir todos los bemoles todos los vicios pero eso se logra solamente con el conjunto del pueblo dominicano yo les confieso que no he podido ser exitoso en los negocios aquí yo intenté hace varios años y me sacaron los dientes y tuve yo que montar mis empresas allá en los Estados Unidos lo cual ha sido de gran beneficio para mí porque ahí es un país donde existen leyes existen órdenes que se cumplen donde hay un régimen de consecuencias y donde los contratos se respetan entonces en pocos años pude reconstruir mis empresas y mis negocios después de que me haya ido muy mal o que me fue muy mal aquí en República Dominicana entonces nosotros queremos que esas oportunidades existan a todos los niveles y para todos los dominicanos y los podemos lograr si tú me dices a mí mira ya no hay forma aquí no hay salida es un asunto de ya vamos a recoger en una paga y vámonos no este es un país que tiene muchas virtudes que tiene mucha capacidad productiva que tiene muchos dotes que papá Dios nos ha dado para decir no espérese vamos a poner un tranque a toda esta malicia que existe aquí y vamos a darle paso a una nueva República Dominicana donde todos los dominicanos tengamos participación y oportunidades ¿y qué hacer RANFIS? ¿qué haría un gobierno de RANFIS Domínguez Trujillo para enfrentar la delincuencia en el país? bueno lo primero que nosotros tenemos que hacer en esa tesitura es agarrar a todos los policías y sacar de esas fuerzas toda la corrupción que se ha enquistado ahí porque hay que hablar claramente el maltrato a nuestras fuerzas policiales ha incidido en corrupción en una una acrecentada corrupción dentro de las fuerzas policiales entonces nosotros tenemos que extirpar eso pero luego de eso tenemos que dotar a esos jóvenes de salarios dignos yo he dicho que un policía no debe estar ganando menos de 50 mil pesos ¿por qué? porque la canasta básica cuesta 32 mil pesos y esas son personas que se entregan a la vida por el país y que están trabajando para defender a nuestros ciudadanos y como dice la constitución para poder garantizar la integridad física de todos los dominicanos entonces hay que darle capacitación formal hay que darle equipamiento porque incluso los recursos que deben ser destinados para la compra de equipos no llegan a los agentes policiales y muchos agentes muchas policías te dicen no, no yo no quiero que me ascienda porque tengo que comprarme esto tengo que comprarme lo otro eso no es justo y más allá de eso hay que darle seguro de vida para que si ellos mueren su familia pueda estar bien pueda sobrevivir y la posibilidad de comprar casa propia a una tasa de interés baja y más allá de eso tenemos que tomar el tema de la justicia y transparentar el manejo de todo lo que ahí representa para la República Dominicana ¿qué tenemos que hacer nosotros? poner los ciudadanos a votar por los jueces es decir que los jueces sean elegidos por el pueblo porque eso nos va a permitir transparentar el manejo de la justicia para que se puedan cumplir realmente las leyes en República Dominicana entonces esos dos elementos conjuntamente trabajando de la mano de un gobierno que tenga la voluntad política para imponer un régimen de consecuencias y obviamente de la mano de una reforma económica que nos permita resolver los problemas de todos los dominicanos porque una gran faceta de la corrupción obedece a la penuria del que vive la República Dominicana si yo soy un padre no puedo conseguir empleo no tengo como trabajar no tengo como buscar recursos y tengo una familia donde tengo hijos que están pasando hambre yo voy a hacer lo que sea necesario sea robar sea lo que sea porque es la naturaleza humana es el instinto del hombre defender a los suyos entonces hay que corregir eso para que la corrupción también se pueda erradicar por completo dice uno hay yeñe ese ese apellido Trujillo si llega cuando viene a ver sale como el abuelo que garantías tenemos de que Ramfis no va a ser otro Rafael León y Astrujillo mira lo primero es que yo siempre he dicho que a mi no me pueden endilgar ni los aspectos positivos que si los tuvo y tampoco los aspectos negativos que también los tuvo no se puede tapar el sol con un dedo pero yo creo que los políticos son producto de su entorno Trujillo fue producto de su época Trujillo fue producto del conchoprimismo y un sinnúmero de cosas más que dieron paso a una dictadura como en toda Latinoamérica ese era el momento ese era el estilo de gobernar como lo pudimos ver en Argentina con Juan Domingo Perón en Colombia con Rojas Pinilla Somoza en Nicaragua Baby Dog o Papa Dog perdón en Haití y así sucesivamente vemos el desarrollo de los gobiernos en el marco de su contexto histórico ahora bien Rampi Domínguez Trujillo sale de la mejor democracia del mundo que es allá en los Estados Unidos lo que hemos tenido la oportunidad de viajar y tenemos la oportunidad de valernos de los mecanismos que nosotros vivimos allá pues entonces vemos que allá es una democracia imperfecta pero el modelo político más atinado para su época hoy por hoy lo que nosotros necesitamos aquí en la República Dominicana es una verdadera democracia la democracia exige la participación de todos los ciudadanos y así mismo entonces que los ciudadanos se empoderen y hagan valerse o se puedan valer de sus derechos dentro del marco de la constitución pero también cumplir porque la constitución es un camino de dos vías son responsabilidades que tenemos como ciudadanos y así mismo beneficios que nos otorga que nos consigna la constitución como ciudadanos que somos entonces señores lo que yo quiero es una democracia aquí y yo creo que todos los proyectos que nosotros tenemos dentro del marco del programa de gobierno van en aras de desarrollar de fortalecer y de construir una verdadera democracia aquí en la República Dominicana y es cómico por ejemplo empezando con la descentralización del gobierno porque el gobierno el modelo institucional que nosotros tenemos aquí quien lo creó fue Trujillo en el 1930 y nadie desde 1930 para acá estamos hablando 89 años nadie se ha dicho ven acá pero vamos a desmontar este sistema al contrario lo han afianzado aún más copiando incluso vicios de la dictadura entonces que tenemos que hacer nosotros descentralizar el gobierno es uno de los ejes principales de nuestra propuesta de gobierno y sobre la base de esa descentralización vamos a lograr consolidar la participación de toda la ciudadanía ¿y qué va a hacer RANFIS? porque RANFIS está difícil el asunto ¿cuál? hay muchos asuntos difíciles porque aquí los haitianos están por toda parte y dicen que tienen muchos de ellos cédula y dicen que por RANFIS no votan los haitianos ¿qué va a hacer RANFIS si gana para que este país pueda respirar y descansar de esa invasión pacífica que tenemos de haitianos en dominicanos? mira, tú sabes que yo creo que los mismos haitianos se dan cuenta de que RANFIS y Domingo Trujillo no tienen ningún tipo de problema con los haitianos porque yo no soy racista yo no soy xenófobo no soy anti haitiano yo lo que sí soy es mil por mil nacionalista yo entiendo que nosotros tenemos que poner los intereses de los dominicanos por encima de todos los demás hoy por hoy tenemos tenemos una invasión que nos ha legado cerca de 3 millones de nacionales haitianos asentados aquí de manera irregular nosotros lo que tenemos que imponer es el orden el cumplimiento de nuestras políticas y nuestras leyes migratorias para que nosotros podamos vivir todos bajo el mismo régimen de consecuencias porque el régimen de consecuencias no aplica solamente para los dominicanos sino para todos los ciudadanos que quieran venir aquí a la República Dominicana incluso nosotros tenemos desde 1942 una ley de naturalización conforme el cual cualquier ciudadano del mundo puede venir aquí a la República Dominicana y hacerse dominicano nosotros todos son bienvenidos siempre y cuando aporten al Estado no pueden ser una carga y en eso yo apoyo perfectamente al presidente de Estados Unidos que ha hecho un gran trabajo y tiene una política migratoria muy clara y muy firme y es que él no puede permitir la entrada de migrantes ilegales que vengan a hacer una carga para los Estados Unidos nosotros tenemos ese mismo derecho entonces el 17 de agosto del 2020 nosotros vamos a firmar una orden ejecutiva para embestir vamos a decir a nuestras fuerzas castrenses a nuestras oficinas de interior y policía y demás que controlan todo ese tema migratorio para que conjuntamente empiecen a desarrollar un proyecto de repatriación de todos los nacionales asentados aquí de manera irregular se van a repatriar con mucho cariño respetando el derecho individual de cada cual pero lo vamos a hacer y luego los que quieran venir a trabajar aquí a la República Dominicana lo podrán hacer bajo el visado de trabajo que se lo vamos a poner a la disposición de todas las personas que puedan venir aquí a trabajar luego de eso vamos a imponer el cumplimiento de la ley 80-20 que exige que la composición de cualquier empresa sea 80% dominicano y 20% de cualquier nacionalidad eso se va a empezar a cumplir y como último paso para vamos a decir solventar la crisis porque es una crisis migratoria que tenemos vamos a construir un muro de norte a sur ese muro nos va a costar aproximadamente 700 millones de dólares que es una tercera parte de lo que nos cuesta la migración haitiana en un año es lo que nosotros pagamos aproximadamente solamente en alimentación para los nacionales todos los años pero ese muro va a ir de la mano de un trabajo en conjunto donde vamos a desarrollar zona franca en la frontera donde vamos a lograr construir un apoyo preponderante a los campesinos a los productores para que podamos incentivar su asentamiento fronterizo para desarrollar proyectos de agricultura avícula y demás para consolidar esa protección vamos a poner autoridades en la frontera que puedan chequear la calidad de los productos nuestros que salen la calidad de los productos haitianos porque tenemos una relación también muy fuerte comercial que nosotros tenemos que valernos de esa misma relación para seguir consolidando y creciendo en esta economía o sea que lo que tenemos que hacer es trabajar de la mano dentro de un y por supuesto apoyar que todos los organismos internacionales que nos ayudan aquí que se dirijan hacia Haití para ayudar a reconstruir Puerto Príncipe y todas las provincias y todos los municipios en Haití porque en la medida que nosotros logremos construir o reconstruir Haití pues entonces vamos a aliviarnos de esa carga pero mucha gente por las redes sociales por todas partes reaccionando a esta entrevista en vivo en el Puerto TV con Ramfis Domínguez Trujillo pero que bien ay aquí están reaccionando de todas maneras porque depende de que color sea el partido al que pertene que el que está hablando y mucha gente llamando esa es así mucha mucha llamada la gente están tratando de comunicarse pero después al final le vamos a dar a dos para que le pregunten algo porque Ramfis la economía dominicana en este momento no anda bien está muy mal y la economía dominicana también tiene dificultades básicas que resolver ¿cuál sería el plan de Ramfis Domínguez Trujillo para que la economía mejore y la gente pueda vivir mejor en República Dominicana? bueno mira ya nosotros hablamos del refinanciamiento de la deuda pública que debo aclarar que es muy importante que todo el mundo lo sepa que hoy por hoy esa deuda exige que el 23.5% del presupuesto nacional se destine al pago de servicio a la deuda solamente es decir que estamos pagando los intereses con eso no capital no reduciendo el capital pero más allá de ser 24% del presupuesto se va en corrupción estamos hablando del 47.5% pero si a eso le agregamos el 12.5% que se va para atender las necesidades de los haitianos de los nacionales haitianos estamos hablando ya el 60% del presupuesto nacional que se va en corrupción en endeudamiento y en la crisis migratoria que nosotros tenemos es decir que el país está funcionando con el 40% eso es imposible imagínense lo que podríamos hacer nosotros acaparando valiéndonos de ese 60% que estamos desperdiciando de una forma vergonzosa pero nosotros vamos a dirigirnos a ese problema con el refinanciamiento de la deuda lo cual va a liquidar o poner en manos esa liquidez para el uso del gobierno en la resolución de los problemas de todos los dominicanos pero queremos dinamizar la economía invirtiendo en el campo porque de la mano de los campesinos y de los productores nosotros vamos a fortalecer la economía nosotros vamos a darle a los campesinos como tenemos que darle a los productores recursos para que ellos puedan financiar sus cosechas porque cuando uno ve el ciclo de la agricultura uno tiene tiempo de siembra y tiempo de cosecha entonces en el tiempo de siembra es cuando necesitan esos chelitos pero más allá de eso vamos a darle la oportunidad de financiar equipos con tecnología de punta para poder competir a nivel internacional con ya los países que han realmente desarrollado un gran mercado de la agricultura y de la mano también de una política gubernamental de promover todos esos productos que nosotros estamos produciendo yendo a las diferentes ferias para que nosotros podamos encuñar el producto vegetal el producto de fruta de la república dominicana y la gente lo reconozca como el mejor del mundo esa es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer pero lo otro que debemos hacer nosotros es impulsar el desarrollo por ejemplo de la mujer dominicana por medio de las MIPIMES pero no solo a nivel de la mujer sino a nivel de los jóvenes y de la población en general copiando un modelo del banco de los Estados Unidos que le llaman el préstamo para negocios pequeños porque hoy por hoy los préstamos que reciben las MIPIMES por ejemplo es una tasa altísima y con unos plazos que son prácticamente imposibles de cumplir y nosotros vamos a aplicar una normativa un poco más flexible en términos de repago y en términos de tasa de interés para incentivar realmente un crecimiento pero de la mano de una oficina gubernamental que apoya el crecimiento y el desarrollo de esas MIPIMES y que garantice el éxito de esas personas que están recibiendo el aval del gobierno porque así nosotros no vamos a darles recursos propiamente sino que el gobierno va a servir del garante ante los bancos donde esa gente pueden ir a buscar préstamos para cualquier tipo de negocio y ante simplemente la imposibilidad de repagar ese préstamo entonces ahí va a existir la mano del gobierno que va a asumir el control o la responsabilidad de esa deuda pero únicamente si cae en mora el préstamo pero hay que darle un apoyo y darle el beneficio de la duda a los dominicanos para que podamos desarrollar un modelo económico donde estemos buscando impulsar la clase media de la República Dominicana que hoy no existe prácticamente que tenemos que desarrollar porque es la fuerza motriz de todas las economías no solo aquí en la República Dominicana de todas las economías del mundo es la clase media tenemos que asimismo dotar a todos nuestros jóvenes con las herramientas para que puedan salir a la calle a trabajar insertarse al campo laboral y nosotros tenemos un programa educacional para que los jóvenes se puedan graduar de las universidades ya con esa experiencia pero conjuntamente de la agricultura nosotros tenemos la responsabilidad de dinamizar todas las empresas o todas las empresas dominicanas todas las empresas que hoy por hoy representan un gran diría yo que un gran mercado de productividad que tenemos que hacer hincapié en la calidad de nuestros productos y empezar a hacer un esfuerzo colectivo de exportar los productos dominicanos si nosotros vemos hoy por hoy las exportaciones que nosotros manejamos todos los años resulta ser mucho menos que lo que recibimos en remesas de la diáspora es decir que nosotros los chelitos que recibimos como país de la diáspora dominicana en Estados Unidos en Europa y demás países donde hay dominicanos asentados excede el gasto o el monto perdón de nuestras exportaciones por 1200 millones de dólares nosotros tenemos que duplicar las exportaciones de la república dominicana pero dentro de un marco de oportunidades la gente hoy le tienen miedo a los negocios porque saben que aquí no hay garantía que hay aquí hay bueno hay una historia de San Francisco de Macorí que salió hace algunos meses donde una joven emprendedora abre un negocio lleno de esperanza pero que pasa con la carga impositiva del anticipo el alto costo del ITEVIS y un sinnúmero de cargas que el gobierno impone sobre el negocio eso es de San Francisco que tú mencionas ahora en San Francisco de Macorís interesante porque también en San Francisco de Macorís me encargaron que te dijera dígale a Ramfi que va para allá me encargaron por las redes sociales que averigüe lo que ha pasado en una empresa MUNE para que se pronuncie de eso porque la única esperanza que tenemos es que un agente como él intervenga si, si, si nosotros estamos estudiando lo mandamos a investigar justamente ayer estamos esperando los resultados para pronunciarlo y ver lo que nosotros podemos hacer pero en San Francisco una joven emprendedora montó un negocio tuvo que cerrar el negocio pero un mes antes de cerrar ella contrató una empleada esa empleada se confabuló con dos abogados que a su vez estaban confabulados con una jueza y que hicieron la condenaron al pago si mal no recuerdo de tres millones de pesos por una empleada por prestaciones laborales por una empleada que duró un mes allá eso es la falta de transparencia en el manejo de justicia esa jueza debe estar presa los dos abogados deben estar presos también porque es un abuso de confianza de la buena fe de la ciudadanía y del pueblo y esos casos hay que revisarlos pero por eso es que nosotros estamos trabajando para que los jueces sean elegidos por los moradores de cada provincia y vuelvo y repito para consolidar los estamentos de la economía tenemos que eliminar el anticipo eso es absurdo y en ningún país del mundo ustedes van a ver un abuso semejante a los empresarios de las MIPINES y las empresas grandes que están a pegar el grito al cielo cuando uno dice no mira tenemos que pagar el anticipo todos los años proyectando lo que ellos van a recibir de recursos el próximo año y sobre esa base entonces cobrándole un porcentaje eso es absurdo tenemos que quitarle la carga impositiva del ITEVIS a los productos de primer orden que nosotros importamos y bajar el ITEVIS al 10% que va a ser un beneficio colectivo que no solo va a incidir en la ciudadanía que va a tener más recursos para poder gastar sino que en ese dispendio de los consumidores pues vamos a ver que la economía de nosotros también va a verse beneficiaria o beneficiada por esa política porque la gente ya no van a tener esos chelitos aguantados sino que van a salir a la calle a gastar dinero y eso es lo que tenemos que hacer Ramfis yo vi que usted se puso a llamar a un debate convocando a los otros candidatos a un debate y dijo uno de una vez pero si él quiere debate que busque sus iguales es que usted no es igual a ellos no lo que pasa es que ellos quieren engañar a la población y hacer ver que Ramfis Domínguez Trujillo no está marcando pero ellos saben yo le digo a la gente señores busquen las encuestas reales Ramfis Domínguez Trujillo y todo el proyecto que nosotros hemos desarrollado es una gran realidad lo que pasa es que ellos le están huyendo al debate incluso uno de los candidatos dijo que hay un organismo que hay que esperar que él va a esperar hasta que ellos organicen el debate señores porque no tienen la moral para salir al frente de una cámara a hablar con la ciudadanía porque saben lo que va a resultar ojalá uno se atreviera a enfrentarse a nosotros porque ahí entonces vamos a ver claramente el trasfondo de su propuesta y uno de los candidatos oígame yo cada vez que lo veo hablar yo digo ven acá pero eso lo dije yo hace como cinco años eso lo dije yo hace como tres años confían todos todo lo que nosotros decimos todas las propuestas de nosotros todos los elementos del programa de gobierno lo están asumiendo y lo quieren vender como cosa de ellos el otro día salió a decir que el procurador no debe ser designado por el presidente señores yo dije eso hace cinco años y hace cinco años dije que debe ser por elección popular de igual manera lo dije yo del presidente de la cámara de cuentas dije que iba a darle 50% a la mujer salió como al año a decir que van a dar 50% a la mujer salgo yo con la política migratoria le gustó a la gente entonces yo dije ah pero vamos por donde Hernán entonces hay una incoherencia y eso es lo que le digo a la gente señores las incoherencias políticas el elector las detecta tú no puedes ser presidente de un partido y hace cuatro años estar hablando de que nosotros tenemos que beneficiar a los migrantes porque yo pude ser uno de ellos y a los cuatro años decir no no vamos a sacar a todos los ilegales eso es una incoherencia eso es una mentira vulgar que se le está vendiendo al pueblo pero el pueblo lo sabe yo vi un video incluso que sacaron ahí donde decían no mira Pinocho que dijo esto hace cuatro años y otro ahora está diciendo otra cosa la gente sabe pero por eso que nadie quiera debatir yo lo re y lo vuelvo a decir aquí reto a todos los candidatos principales lo que hay que ver los candidatos lo que están lo que estamos ahí en el en el en el en el sancocho y que se atrevan a pararse frente a un público y responder a todas las preguntas y le digo que lo hagan estudiantes del universitario que lo hagan periodistas como ellos quieran vamos a poner vamos a poner las condiciones pero vamos a debatir que tú vas a debate no importa donde sea claro donde sea como sea pero que sea un debate me dice ángel que ya casi tenemos que concluir que ya hay mucho compromiso y yo estoy viendo el reloj aquí ángel no te preocupes ángel se pone nervioso se pone nervioso yo estoy viendo el reloj yo sé que una hora todavía no falta todavía no falta tranquilo que tenemos que recibir casi a tres llamadas claro absolutamente porque si no la audiencia de este programa no nos perdona que estuvo Ramfi y que yo solo hablé claro el saludo le manda Rosalina Virancio sabe que esa Rosalina es una señora oriunda de Ojo de Agua Salcedo que vive en New York en New York City en New York y esa es una fiel seguidora de Ramfi nativa de Ojo de Agua Salcedo pero es que yo no voy a decir una cosa oye y el que ha seguido de Ramfi es el esposo Rosalita que es mexicano es un mexicano José y ese que se dio de Ramfi y me encontré con un espectáculo parecido en Nueva York también pero tenemos una llamada tenemos que tratar de coger un par de llamadas pero yo le digo una cosa quiero decir algo miren nosotros hicimos el día nacional de empadronamiento hace alguna semana y yo me río porque la gente dice no porque en la provincia hermana Mirabal señores la provincia hermana Mirabal fue el punto donde más inscripciones entregaron los equipos de nosotros una cosa increíble entonces eso le demuestra a la gente que realmente se dan cuenta que yo no soy Trujillo que yo soy Domínguez Trujillo modelo 2019 yo creo que tenemos una llamada aquí quien nos habla ahí de donde ya vamos en Fabián para acá en agua Fabián desde el agua donde está don William yo estoy bien pero no sé si están oyendo lo demás se oye como un poco difícil se oye como medio mal no tengo no tengo amplificación parece parece que hay que subir aquí pero no tengo como amplificar ahí se oye contentísimo de ver al líder yo quiero decirle algo pero que la comunicación no está muy buena si se está oyendo ahora adelante yo me voy a también puedo comunicarme de nosotros aprovecha Fabián aprovecha ahora que tú estás en el aire y te está oyendo todo el mundo aquí lo que yo quiero decirle yo aquí estoy moviéndome aquí en el área de Paquita en agua Cabrera estamos bien acá pero es bueno es bueno que él es bueno que él no visite para acá para que para que para que para que entienda un poco más la cosa ¿ves? bueno excelente Fabián estamos organizando por toda esa zona de Nagua de Puerto Plata Cabrera Gaspar Hernández o sea nosotros vamos a recorrer todo ese punto tan importante del Cibao en las próximas semanas también porque es el trabajo que tenemos por delante pero eso es correcto el trabajo empieza o empezó desde ayer recorriendo los 158 municipios de todo el territorio nacional y gracias Fabián que Dios te bendiga tenemos una llamada buena tarde ¿qué nos habla? ¿y de dónde? de Miami de Miami ¿quién nos habla de ese Miami? Don Nuno Guerrero una preguntita ahí para mi presidente tengo 54 años que no voto y nada más voy a viajar para votar por él wow 54 años gracias hermano otra preguntita si me quiero decir sí adelante sí presidente yo sé que nadie se lo ha dicho pero yo se lo voy a decir ¿qué usted va a hacer con esos bandidos? vamos a poner como aquí en Miami la pena de muerte para esos hombres que acaban con esas mujeres dándoles tres tiros ya van nueve mujeres en lo que va de este mes ¿qué usted va a hacer presidente con esos azarosos? ¿qué va a hacer con los feminicidios? gracias oh no yo lo he dicho señores nosotros vamos a subir las penas es decir que vamos a reformar el sistema penitenciario para nosotros tener sanciones punitivas pero también reformación sistematizada porque toda esa gente realmente tienen que ser sometidos al escrutinio de un equipo de psicólogos pero más allá de eso incluso hasta la mujer también tenemos que construir un programa de albergues para las mujeres que sufran de ese mal endémico aquí en la República Dominicana donde si van a buscar ayuda a la policía y sufren de vamos a decir de una falta de independencia por la necesidad de una economía que las represente pues vamos a darle un albergue vamos a darle la oportunidad que se tecnifique para que puedan en corto tiempo ser independiente y liberarse de esa situación de esa relación tan nociva por medio de esa independencia hay muchas cosas que tenemos que hacer pero por eso es que nosotros hemos designado el 50% de nuestro gabinete la mujer dominicana para que para que nosotros acabemos de entender que la mujer es igual al hombre y merece las mismas oportunidades buenas tardes ¿quién nos habla y de dónde? Buenas tardes voy a hablar José de Brookings adelante buenas tardes conectado con el líder yo quiero hacer una pregunta candidato porque tengo una inquietud porque tengo una familia bien larga en un municipio de Puerto Plata llamado Luperón y cada vez que hago ellos me dicen que para allá no están trabajando la gente están esperando que se tire para allá ayer en ese municipio y hay gente que se ha tan un poco desencantado porque eso es ánimo que no hay Amina de Luperón Amina de Luperón Puerto Plata Puerto Plata sí Luperón Puerto Plata sí y creo que no están trabajando para allá que se ve un movimiento y la gente se está un poco medio desencantando yo vengo de una familia bien larga que venimos del PRD del PRD del PRN y ya hemos tomado una decisión y queremos saber qué vamos a hacer para allá gracias por tu participación adelante no le escuché bien la verdad es lo que dice Serranfi que no como que hay mucha gente lo mismo que yo decía en principio que hay gente que son del partido que se quieren inscribir y que no le están dando ese ánimo ni lo están atendiendo en Luperón de Puerto Plata no pues mire yo me voy a comunicar con la dirección de allá de Puerto Plata sí sé que estamos inaugurando un gran local allá en el corazón de Puerto Plata y nosotros vamos a hacer una gran actividad también en las próximas semanas pero mientras tanto comuníquese con nosotros puede entrar a la página web al www.ranfispresidente2020.com ahí puede buscar todas las informaciones del lugar y nos llama para que nosotros poder atenderle personalmente puede llamar al 849-225-2424 y así nosotros vamos a poder ver cómo les resolvemos esa situación porque queremos que todos tengan la oportunidad de inscribirse y de participar en este proyecto Buenas tardes ¿Quién nos habla y de dónde? Sí, buenas Buenas tardes Adelante ¿Quién nos habla? Sí, buenas ¿Hello? Sí, a vos le estamos escuchando muy bien aquí Sí, buenas Buenas tardes para todos ahí para ese día Buenas tardes Estamos llamando aquí del propio Nero Island y mi nombre es Miguel Cabral de Bonao necesitamos saber dónde dónde se inscribe uno aquí cuando esté comando la campaña para donde se inscribió aquí vemos más de mil personas que quieren inscribirnos en promo queremos ver dónde está esto mire mire ya entra a la página o mande mire le voy a dar un número de teléfono para que usted se comunique con nosotros que es el 849-225-2424 nos manda un mensaje por ahí me pueden escribir personalmente a la página web también les repito ranfispresidente 2020.com para que ahí usted se puede comunicar con nosotros y vamos a inscribir todas esas personas no podemos seguir con llamada porque yo no quiero que mi amigo Ángel Pueño vaya a sufrir un infarto no, no el compromiso que tenemos que vamos a inaugurar un local en Villa un local en Villatagracia y tienen varias actividades y yo no quiero quitarle tampoco el tiempo a ustedes si quiero agradecer el hecho de que haya venido espero que le haya gustado la presencia aquí para que cuando usted pueda regresar a otra entrevista porque quedaron muchos temas pendientes y quedaron también mucha gente por preguntar porque para hacer una entrevista así con la cantidad de gente que llama aquí hay que hay que durar hay que durar una tarde entera hablando aquí y dejando que la gente se prese pero ya ranfibió que hay un un problema que hay que resolver lo que yo lo había planteado en principio que es de la gente que quiere ubicarse para inscribirse y que buena noticia esa porque tú sabes la cantidad de candidatos que andan por ahí buscando a quien inscribir y no encuentran pero tú sabes eso es lo increíble que a mí me dicen los dirigentes míos que cuando salen a las calles no tienen que promover ni tienen que vender que simplemente con la cachucha de Ramfi la gente va donde ellos venga donde me inscribo dame a mí me llamó otro día que quiere una cachucha de Ramfi yo no me acuerdo de donde es ni quien es te voy a dejar una para ti y una para él cuando él te llame yo no uso cachucha no importa pero la guarda él y si la uso la uso de Jesucristo que es el único que puede salvar el mundo eso sí es verdad no pero está bueno para decorarlo por ahí no pero yo me quedo con ella con mucho gusto de luego que sí lo que pasa es que tú no vas a ver con ella puesta en la calle no yo no soy muy de cachucha ahora que me apuesto a poner cachucha mira aquí están las dos cachuchas mire señor entrega oficial de la cachucha para que después nos diga ya me cogí y busque su cachucha mire dos cachuchas que tengo aquí se las voy a donar a un ronfita de corazón a un ronfita que sea ronfita ahí está ronfita yo quiero agradecerle el hecho de que haya venido mire una de las cosas que yo tengo que decirlo y tengo que aprovechar que usted esté aquí para que la gente sepa cómo se maneja este canal este canal que usted ve aquí se ha levantado con la ayuda de la teleaudiencia y ahora mismo nosotros tenemos una campaña en el aire usted sabe por qué porque tenemos que comprar una planta eléctrica usted ve que tenemos una planta alquilada aquí hoy yo lo vi usted la vio al frente una planta alquilamos una planta me consta me consta para que ronfita no tenga que pasar la hora con el calor que yo hago los programas aquí porque no podemos tampoco alquilar una planta para todos los días alquilamos una para hoy pero tenemos que comprar una y la gente que está colaborando ahí está el teléfono 809-420-7137 usted nos llama y habla con nosotros y nosotros le decimos cómo pueden mandar su colaboración para nosotros reunir los chelitos y comprar la planta así es que hemos comprado todo no señor y hay que apoyar porque este este es un periodista realmente independiente que está haciendo un gran trabajo y eso lo que nosotros tenemos que hacer es valernos de periodistas serios de la talla de William para poder garantizar el futuro de la patria entonces ronf muchísimas gracias yo espero que tenga todo el éxito del mundo gracias que siga hacia adelante y que al final nos diga si ronf va a ser candidato si o no 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 yo le digo que no 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 solo que soy voy a ser candidato vamos a ganar en el 2020 las elecciones del 2020 ustedes van a ver esta para nosotros y si el el pnbc sigue con el asunto este de la alianza ay no nosotros eso lo demos un par de días que eso está resuelto está resuelto bueno eso es lo que la gente quiere oír que eso está resuelto si si olvídense yo espero que se hayan llenado las expectativas con esta entrevista a Ramfi como siempre muchísimas gracias Ramfi no hubo que pelear mucho yo vine tú me dijiste yo vine como que estuvo muy flojo como que no sé que buena cabeza el hombre como que estuvo perfecto la verdad la pasa es que viene a mi casa yo lo trato bien y suave ay es afuera entonces me veo afuera de aquí pero es de afuera señores muchísimas gracias por tu atención el candidato del PNBC hay que decirlo así para Ramfi no ser candidato del PNBC ustedes saben lo que tiene que pasar para Ramfi no ser candidato del PNBC para poderlo cambiar el PNBC tiene Ramfi que renunciar ya lo sabe porque ya lo proclamaron como candidato ese es el problema ahora que para él no ser candidato tiene que renunciar que se aline o lo alineamos ¿verdad? bueno yo no voy a meterme en eso pero hay todos ustedes gracias 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 a todos y nos acusan los que no pudieron salir al aire gracias a la gente que estuvo por el chat oye aquí hay para la próxima aquí hay gente conectada todavía que no se quieren ir pero ya nosotros si nos vamos gracias señores muchas gracias feliz domingo gracias